Y en el vídeo de hoy Alex nos va a enseñar todas las nuevas novedades de Games Workshop. Los Easy to Build, refuerzos para Mortarion y también fuerzas primaris. ¡Vamos con ellos chicos! Buenas a todos chicos, en este vídeo de hoy vamos a ver las novedades de la semana. Yo ya más o menos he convencido de que se compre lo que le hace falta para jugar. Básicamente le he puesto 150 euros negativo y lo obligo a pagarlo. Pero es que estas miniaturas son una monería. Y ya te digo que es que le hacen falta, que eso es una cosa que si no, no puede respirar. Bueno, coñas aparte, vamos a ver un poco unidades por unidades. No las he abierto todas porque tanto los Aggressors como los... Redentordry no es un proyecto de primaris que tengo un poco aparcado, ya que esas listas son diferentes a la tipología de listas que a mí me gusta usar. Pero voy a enseñar un poco caja a caja, como son las novedades, los Easy to Build para completar. Nuestras cajas de no conocer nada de miedo, No Fear o cajas básicas de Warhammer 40.000. Que podemos comprar en solitario o a medias, que no sé uno los primaris y el otro la de actual. Recordemos miniaturas con un alto nivel de detalle. Empezamos con los primaris Aggressors, Easy to Build. Como veis, como podéis observar, el precio es muy bajo, 24 euros respecto a los 40 y tanto, 45, del kit multiparte. Este kit solo viene con las opciones de lanzallamas, que ahora tácticamente son un poco más, entre comillas, malas que el Volter, por falta de combo y demás. Recordemos la Raven War te coloca 15 primaris de estos, 15 Aggressors en la boca, disparándote un porrón de dados, como hicieron a mí en el GT de Talavera. Una opción muy interesante y recordemos que aquí se hace un corte en el lanzallamas rápido y se pone el Volter y ya tenemos la conversión hecha. Los tres primaris tienen un alto nivel de detalle, su montaje es muy fácil, apenas tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piezas. Son únicamente siete piezas que encajan perfectamente y cuyo montaje no requiere ni siquiera pegamento. Lo que sí os recomendamos es que siempre peguéis las figuras para que, para que se os muevan y no se os desmontéis y se afiancen mucho más también con el, con el Spray en privación. El siguiente Easy Tube, voy a hacerlo de aquí, es Lord Feltius, así cambiamos un poco, hacemos K.O. Marine. Lord Feltius, hay gente que le mola la mini, gente que no, a mí me ha molado un montón, por eso le he puesto una pistola en la cabeza ahí, para que se lo compre con, con amiguismo siempre. Son miniaturas que se montan súper rápidas y que estoy a medio pintar. Tiene un alto nivel de detalle, aunque nos hubieran gustado que hubieran venido cuatro figuritas para poder, como veis, habernos hecho una espadrita y demás. Es muy simpático el Lord Feltius, como podéis observar, a ver si consigo enfocar la cara. Está sonriendo ahí, como veis el nivel de detalle es absurdo, es increíble de bueno. La capa con los gusanos y demás, la bomba esa de plaga que tiene y la guadaña, o sea interesante si nos queremos convencionar un tifu porque no nos guste ese modelo. La escuadrita que lo acompaña, equipada con el lanzallama este de plaga y arma de plaga, también tiene, a ver si puedo enfocaros bien, un alto nivel de detalle, todas las figuras están muy bien. No parece que sea un easy to win, no parece que sea una escuadra que nos haya costado 32€. Recordemos que la otra escuadra, la de la guardia de la muerte, que son los Terminator, guardia de mortario, sí que valen 45€, están muy chulos, he de decir que están más chulos que estos, pero por 32€ y con el descuento unos 28€ aquí en Chargate, puedes tener a tu señor Terminator y tus 3 guardias de guardaespaldas de Nurgel, con los que poder, pues eso, completar tu, 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 tu caja de, tu caja de compra, de lo, de la, de lo conocen en el miedo, o la caja básica con el reglamento. Bueno, seguimos por aquí, mi unidad preferida, paso un poco desde el no, el Misty Blink Hauler, me encanta esta unidad, o sea, me encanta esta figura, también me gusta mucho a nivel competitivo, pese a las críticas que está teniendo, porque la verdad que su coste es punto, es muy alto, pero tiene mucha durabilidad, un real situ muy, muy fácil, creo que tiene 7 piezas también, recordemos eso, pegarlo, por un precio de 20€, a mí me parece barato, como vemos aquí, la figura tiene una alta, tiene un alto nivel de detalle, es easy to build, se monta rápidamente, y como veis, pues, los detalles y la estructura de la figura, está muy bien, haciéndole una peana chula, así, con algunos elementos de escenografía, de resina, y tierras y demás, que venden Army Painter, de Warcho, etcétera, tenemos una, tenemos una unidad que nos llena bastantes puntos de la lista, que es muy mona, ya Warcho ha estado haciendo de la suya, haciendo promociones de, a ver si enfoca, a ver si enfoca, se lo va a comer la cámara, ahí tenemos el enfoque, ha hecho promociones bastante guay, de adopta a tu Misty Blink Hauler, parece como un bichito que tiene sus patucos y demás, y el nivel de juego, pues, si tenemos tres de ellos, yo he, como ya sabéis, he cogido a Ira y lo he obligado, lo he amenazado de muerte para que se los compre, si no, lo enfadamos con él, tenemos tres, nos va a dar un soporte de lanzamisiles y fusiones en la partida, nos va a aumentar mucho los puntos de los tres, suman 500 puntos, o sea, si teníamos ya la lista con 1.400 puntos, pues, comprarnos estos tres bichitos, junto con la caja básica y poco más, unos Termi de Aciduit, podemos, por un precio de 60 euros, serían los 3 APWP Watch, o el descuento quizá nos salga en 50 y poco, por 50 y poco tenemos tres opciones que dan bastante caña, con sus cañones de fusión y un su lanzamisile, y deciros que si lleváis los tres, mientras los que los tres vivan, porque son una unidad, van a poder disparar con un más 1 HP, o sea, van a ir a tres o más los tíos, y además, ya sabéis, tienen su asquerosamente resistente, o sea, van a aguantar bastante, y la primera bocanada de fuego, ojalá se la lleven ellos, porque eso indica que otras unidades, como nuestro querido Mortario o Príncipe Demónico, no van a recibir ese daño y nos van a llegar al combate bastante pronto, o nuestros, ya sabéis, queridos zombies de plaga, metidos en los reinos, que quieren llegar pronto al combate, y comerse a todos esos humanos, o traslazaciones, y hacer más grande tu fuerza de zombies de plaga. Deciros eso, que es una opción muy interesante, el pintado es muy facilito, tiene muchos vértices, muchos relieves, muchas áreas sobre las que trabajar, pinceladas, pincel seco, veladura, etc. Y también recordaros que toda esa información y demás podéis visitar en otros canales, en otros vídeos de este canal de YouTube, y espero que os haya gustado el vídeo, y por último, presentaros el Rigno, que se me olvidaba, el Rigno Redentor, esta opción vale más barata que la otra, la otra sale creo que en 55, esta sale en 32,50, la opción de este Rigno solo te deja el cañón este de asalto, y el Lanza Llama, y es un instituto con también 7 o 8 piezas, muy interesante, si queremos completar un ejército de Primaris Space Marine, con este instituto, muy chulo, y espero que formen parte de vuestro calcetín navideño, en esta época de regalos y demás, si tenéis que hacer algún regalo, y sabéis de dos personas o una persona que se hayan pillado estos 9 equipos, son opciones muy interesantes por el precio que contemplan, para hacer esos regalos y demás, así que espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.